Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero, se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida, no te ves nunca por vencida Se vale todo si se lucha por el amor Yo no puedo hacer, entrega todo, inventa un amor No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si se va, lo habrás perdido Lo que has vivido Si un consejo no me aleja del dolor Son cosas de amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado? Otra mujer, ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo La forma de buscarlo en el amor No habrás perdido Y me llenarás Y me llenarás Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Sigue luchando, te digo Amiga Y cómo puede hacerse ya todo el día Ahora creo que ya no perdí Son cosas del amor Amiga No, 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 no te rindas Si sigues luchando Por ese amor Las estrellas ¿Cómo puedo hacer? Entregando Todo se lo di Inventando No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si no se va Lo habrás perdido Y me llenarás Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor